vamos a salir pero que es malo yo no te quiero una mano yo no me estas invitando para que la gente se reia de mi te viste yo tuviste una broma contigo no cual broma le dije que la mujer culucro no le iba a gustar lo que dices loco no estoy bien vuelves a decir algo loco ya 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 no me voy a mí el camarón ya estamos malos, pero las hondas asi no son y tu que estas riendo? no me estoy riendo asi tengo la cara en peligro no se trata de eso, asi me gusta que me tengan miedo no se trata de broma, estoy un miedo con fagordo ya se metió el compagordo y aparte siempre trae mayati con su puta rica que dice loco? ay tu ay tu ay tu ay tu me se trae ay tu me se trae ay tu me se trae este vato me invitó a agarrar al cura con un video para que se entiende de mi, tu me este rollo no, es que nos dijo, es que tambien tu lo dijiste que le dijiste loco? que le dijiste vato? no, que le dije? le encanta la carrilla no, pega el Ricky la gasta fue del Ricky no, no, no no, no no, no, no relax we aqui un pelionero es el no, no lo acabo de conocer una bromilla bueno estimadamente a la verga que quieres a la verga eh?